Información en vivo, anoche atracaron en una fábrica de dulces, Silvana Asaf. ¿Qué sucede en el lugar? Informarle a Gabriela que acaba de ingresar a esta fábrica de caramelos el comandante departamental de la policía para recabar más información en torno al atraco violento ocurrido la noche del miércoles en esta fábrica de caramelos. En este momento vemos que el comandante está reunido con los propietarios de este lugar. Recordemos que la información que se tiene es de que cuatro varones y dos mujeres a bordo de una camioneta de color blanca ingresaron a este lugar y encañonaron al guardia de seguridad para posteriormente llevarse el dinero que estaba en uno de los escritorios. En este momento el comandante está recabando mayor información y poder verificar si en el lugar habrían cámaras de seguridad que ayuden a dar con el paradero de los responsables de este hecho delincuencial ocurrido en este lugar, en esta fábrica de caramelos. Preliminarmente se conoce información esta policial no de que se presume que estas personas serían las mismas que habrían participado en el atraco violento a una empresa del parque industrial hecho ocurrido el día de antes de ayer no en la zona del parque industrial. Esta información la va a confirmar el comandante departamental de la policía ya que serían las mismas la misma cantidad de personas y también estarían con el rostro cubierto y también tendrían arma de fuego y habían ingresado de manera violenta hasta el interior de este lugar. Se conoce que ellos ingresaron aprovechando que ingresó el camión de la basura y detrás de ellos es que ingresa esta camioneta de color blanca hasta el interior del lugar. En este momento se está acercando hacia nosotros el comandante departamental de la policía para conocer mayores detalles en torno a este hecho delincuencial en lo que va de la semana. Ya son dos atracos violentos ocurridos en diferentes puntos pero con las mismas características de los delincuentes por lo que decimos que podemos presumir de que se trataría de las mismas personas. Ya está solamente pasos minutos de nosotros el comandante departamental para que nos amplíe un poco más la información en torno a este hecho comandante. Comandante, por favor, le estamos hablando en este momento a Gabriela y a él se está acercando para poder darnos mayores detalles en torno a este hecho delincuencial y a él se está acercando y vamos a consultarle. Buenos días, comandante. ¿Qué información ha recabado en torno a este atraco violento ocurrido en este lugar? En primer lugar, muy buenos días. Este, bueno, lamentable el hecho que ha sucedido acá, pero esto ha sido bien planificado. Ya con el trabajo de campo realizado tan anoche mismo de que sucedieron los hechos, personal de la EPI 6 que queda aquí a pocos metros se hizo presente casi al instante. Y se hicieron las primeras indagaciones, primeramente el trabajo de campo, después vinieron las unidades especializadas y en estos momentos también ya van a empezar a trabajar nuevamente. Las cosas están intactas ahí, como han dejado estos delincuentes. Digo que esto fue planificado y, bueno, la primera hipótesis que nos planteamos es de que el dato salió de acá, de adentro, porque ellos esperaron el ingreso de un camión que saca agua de acá, de este sector. Y ahí fue cuando irrumpieron violentamente e ingresan y van directamente a objetivos claros. Ahorita hemos hecho una inspección ocular, personalmente, y con la experiencia que tenemos, pues, en el campo policial esto ha sido planificado, bien dirigido, porque han ido directamente a objetivos que ellos pensaban que había dinero. ¿De cuántas personas se trata? Bueno, hasta el momento, las primeras indagaciones, los primeros informes preliminares de esta investigación que se va a empezar, es de que han ingresado seis personas, todas vestidas con, presumiblemente, con uniforme negro. Según refiere los primeros datos del portero, que fue el primer ser encañonado, y de las cuales son cuatro hombres y dos mujeres. Hay uno que, presumiblemente, tenga acento peruano, pero ya eso, lo que quisiera adelantar en dar más detalle, lo que tenemos ya. ¿Tocían ser las mismas personas que atracaron en el parque industrial? Bueno, aproximadamente, unos 80 mil dólares de una caja fuerte, pero también hay, está media rara la situación, porque, como es posible que tengan ellos acceso rápidamente a una caja fuerte, lo está con clave. Entonces, yo pienso que estos han venido trabajándolo desde hace mucho tiempo para poder dar este golpe certero. Lo grave de esto, si bien lo material cuesta, como el dinero, es que la familia ha quedado choqueada. Ustedes saben, esta empresa es antigua, en Santa Cruz, nunca ha sufrido un robo, peor de esta naturaleza y magnitud. Esto nos da a entender que los delincuentes ya están cambiando estrategia para poder delinquir. Ustedes saben que después del asalto a la joyería, donde tuvimos un fuerte enfrentamiento con delincuentes potenciales, no se han registrado otros hechos, esa naturaleza. Y digo que están cambiando su estrategia porque ya están trasladando sus ilícitos, primero a empresas y, segundo lugar, a horarios que son prácticamente, pues, no, a altas horas de la noche. Me echo presente acá personalmente porque soy conocido y amigo de la familia acá, y no porque sea eso, sino porque, igual que se tratase de cualquier otra empresa o persona. Si me permite, comandante, ¿qué se conoce sobre los internos que fugaron de Sembicruz? Seguimos haciendo patrullaje, más de un rato vamos a tener una reunión de coordinación para apoyar en ese sector. Y es hasta el momento lo que ustedes saben, ¿no?, de lo que sucedió el día de ayer. Pero vamos a seguir nosotros trabajando haciendo patrullaje. Ustedes saben que la zona esa es bien amplia, existe varias comunidades en el torno que pertenecen a este municipio. Y, bueno, pero vamos a seguir trabajando para poder dar patrullaje. ¿Qué se conoce? ¿Cómo salieron? ¿El coronel ya se habría capturado? ¿Esto es cierto? Como te dije, nosotros ya tenemos una adelantada información referente a la fuga de Sembicruz, porque se ha desplazado un personal allá, inclusive el comandante del torno, coronel Saavedra, inmediatamente ha ingresado a la zona con vehículos, con caballos y todo lo que tiene, los medios necesarios para poder recapturar. Vamos esperando para ver si hay una u otras más personas que hayan podido ser recapturadas. El informe va a ser dado posteriormente. ¿Cuántos y cómo fugaron? Bueno, primeramente hay una reyerta ahí, ¿no? Ustedes saben que Sembicruz, y lo hemos dicho yo en varias oportunidades y lo vuelvo a decir, de que ahí no están dadas las condiciones. Y ahora que pongamos ojo ahí, ¿por qué? Porque primeramente los miembros de Sembicruz, los mismos que cuidan ahí adentro, o están al mando ahí, corren un grave peligro. Inclusive hay un herido de ellos. Si bien no es de gravedad, pero ¿qué vamos a esperar? ¿No? Entonces, porque nosotros como policía no tenemos acceso ahí. No tenemos acceso nosotros ahí a la parte interior donde están los jóvenes estos ahí detenidos preventivamente. Y algunos con sentencia. Creo que la mayoría son con sentencia. Entonces, lo importante ahora es recapturarlos a ellos, pero también hay que poner cartas en el asunto. Ahí ya lo dije y lo vuelvo a decir. Hay que ponerle ojo ahí a Sembicruz, porque como se está, a mi forma de parecer, y como veo las cosas y con la experiencia que tengo en el lugar que conozco, no se está manejando esa institución de Sembicruz como debe ser. Este es el informe del comandante departamental de la policía. Los asesinatos, lógico, son los más avesados.